Esta es la historia real de la maldad que menos esperaba en primera persona. Me llamo Gonzalo, laburo de construcción, eso hice toda la vida, supongo que voy a morir haciéndolo. Arranqué a los 18 años, es que nos faltaba el pan en la mesa, viste, tuve que salir a rebuscármela. Todo pasó a mediados de los 80, apenas sabía yo agarrar un fratacho. Fui preguntando en cada hora que veía, si necesitaban ayudante, nadie me daba bola. Entonces encontré una construcción que recién iniciaba, ¿vergüenza? Vergüenza tienen los chorros, yo entreno más a cara de perro, pedí laburo. Me llevaron con el maestro mayor de obra, un tucumano al que le decían rulo, era bastante piola el tipo, o eso pensaba yo. De inmediato me tomó para el puesto, me fue enseñando con paciencia. El proyecto consistía en remodelar un antiguo mercado de la ciudad de Buenos Aires, para convertirlo en un centro comercial. Ya me imaginaba yo paseando con la vieja por el centro comercial terminado, ni por loco me imaginé todo el quilombo que estaba por suceder. Empezó todo de lo más piola, pero al mes por ahí comenzaron a pasar cosas fieras. El primero en ligar la de arriba fue Roberto, un señor que pasaba a la obra a vendernos sándwiches de milanesa. Siempre venía eso de las 10 de la mañana, pero siendo ya las 11 y pico un día no aparecía. Rulo compró algo del kiosco de enfrente y a eso de las 12 nos sentamos a almorzar. Conectamos una radio, donde sonaba música de cumbia o cuarteto. Creo que era el cuarteto Berna. En eso yo les dije que bajen el volumen, porque me parecía oír gritos. No era joda, alguien estaba aullando de dolor. Venía del fondo de la obra, fuimos todos corriendo. En un pozo, donde muy temprano habían tirado cal viva, estaba el pobre Roberto con la piel en carne viva. Rápidamente lo sacamos de ahí y le tiramos arena lavada encima. Por los pelos se salvó. No sé quién fue más pelotudo, viejo, si los que no taparon el pozo o el pobre tipo por caerse ahí. Hace poco lo vi a Roberto, ya viejo, pero aún con las horribles marcas de esa quemadura. A la semana volvió a pasar algo. Yo recién llegaba, pero vi todo. Estaban dos arriba de un andamio. No sé qué hacían con un transformador. La cosa es que hubo una explosión. Los dos salieron volando. Uno cayó bien enfrente mío. Estaba todo carbonizado y con los ojos reventados. La obra se paró de inmediato. Yo puteaba por quedarme sin laburo. Pero a los tres días me llamó el rulo. El patrón ya truchó los papeles. Acá no pasó nada, ¿eh? Volvemos la semana que viene. Hubiesen cancelado todo, la que los parió corruptos de mierda. Algo malo daba vueltas. No era boludo yo, ¿eh? Me di cuenta. Al mes de volver, un viernes, estaba yo con un compañero, colocando ladrillos. Estábamos subidos bien alto. Teníamos todo eso para seguridad. Pero no pasó la tragedia en la obra. Fue en la vereda. Alguien nos silbó desde la calle. Era la mujer de mi compa con su hijo. El nene siempre quería ver al viejo laburando. Él le extendió la mano. Entonces, en un segundo pasó todo. Chocaron dos autos. Uno golpeó de lleno a la mamá y al nene. Los reventó contra una pared como si fuesen tomates. Mi compañero se puso loco, posta. Fue un brote psiquiátrico. Como mierda se le diga. Se quiso tirar al vacío a los gritos. Lo tuvimos que agarrar entre tres. Yo también caí en la volteada. Esa maldición. Temprano ese día tomé unos mates con el viejo y después salí al laburo. Cuando estaba ya en la puerta, me dijo, Hijo, tu casco. Su mirada, su voz. Algo me decía que no lo iba a ver más. Pero salí por la puerta. A la siesta me llamaron urgente. Había ocurrido un incendio en la casa. Mis viejos estaban muertos. No tenía casa. No tenía familia. Casi me tiro a las vías del tren. No les miento. El patrón, Rulo, que tanto me había ayudado, me dio otra mano. Me dio tres semanas de descanso y un lugar en su casa, hasta que yo pudiese alquilar algo. No es todo piola como suena, ¿eh? Yo quería mandar la obra al carajo. Me sentía sin opciones. También estando en casa de Rulo, me di cuenta que era un tipo raro. A la noche, metía llave a su cuarto y salía de ahí un olor raro. Como cuando pasás por una santería. Algo se traía el tipo. Ya comenzaba a sospecharlo yo. A veces, lo encontraba a la madrugada mirando por la ventana. Como viendo que nadie lo persiga o algo así. No quise preguntar nada por las dudas. Era una cosa de locos, ¿eh? Pasaban cosas que jamás volví a ver en la perra vida. Una vez, por ejemplo, hicimos un pozo. Debajo de la tierra había un hormiguero. Pero no eran dos bichitos. Eran mil. Esas rojas que pican como su madre. Tiramos cemento en el hormiguero, pero a Dieguito, un pibe alérgico, lo picaron. Justo a él encima. Yo lo llevé al hospital, en una chata. Estaba todo colorado e hinchado. Entró en coma. Y falleció a la semana. Muchos se tomaron el palo. Yo lo hubiese hecho. Pero me quedaba sin casa, sin laburo. Directo a la calle. Pasaban cosas insólitas. No les digo. Una vez pasó una piba preguntando si no habíamos visto a su gato. Nadie había visto nada. Cuando vertimos cemento en la máquina, ahí cayó el cuerpo del felino. Pasó de todo. Yo me llegué a caer del andamio cuando se me rompió el arnés. Por suerte caí en la arena. Hubo tres incendios. Se rompían las máquinas o tenían fallas. Como esa vez que estábamos dejando los escombros en un contenedor. A la porquería se le jodieron los frenos. Le dije a mi compañero que saltáramos. Nos tiramos y rodamos por la calle. El vehículo chocó de lleno contra un colectivo. Casi no la contamos. Me acuerdo cuando comencé a creer que el rulo había hecho algún pacto con el mandinga o algo. Porque al tipo no le pasaba nada. Pero bueno. Le pasó. Una mañana él fue más temprano a revisar todo. Cuando llegué había autos de la cana. Ambulancias. Primero no entendía qué pasaba. Estaba rulo en el piso con hierros encima. Uno le atravesaba el centro de la cabeza. Y salía por el otro lado chorreando líquido cerebral. Le habían caído un montón de hierros encima. Ese día había tormenta y el viento estaba potente. Desprendió a unos hierros. Que estaban sobre un andamio en una bolsa. Ya no hubo más vuelta que darle. Cancelaron la obra. Tiempo después la retomó otra empresa. Y levantaron un shopping. Que como dato de color. Se fue a pique rápido. Hoy pasas por ahí y hay un montón de indigentes cerca. Las personas también se mudaron. Yo como te dije al principio. Seguí laburando en lo mismo. Recién a mediados de los 90 supe. Quién carajo era de verdad rulo. Un capataz me lo dijo. ¿El de Tucumán? Tremendo violín ese. Tenía contactos políticos. Y se fue de la provincia para zafar de la causa. Un político para el que hizo obras medio truchas le borró todo. Vino escapando. Pero dicen que en Tucumán. Algunos brujos le tiraron algo. No por nada murió de esa manera. Yo, que tanto estimaba al maestro mayor de obras. Me había dado laburo. Me ayudó a comprar un tele. Pero por su culpa. Por esa maldición que tenía encima. Cagó muchas vidas. Perdí a mis viejos, ¿entendés? Creo que dejó su maldición en la zona. De hecho, el shopping se vino abajo en menos de una década. Realmente yo pensaba que el terreno estaba maldito. Pero era él, ese criminal, violín de cuarta. Él era la maldad que menos esperaba. Esta historia es real. Esta historia es real.